Hoy, en Radio Resultados, la Suprema Corte rechaza cambiar la pregunta para la consulta de revocación de mandato. La pregunta de revocación de mandato es muy complicada, señala el presidente López Obrador. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ve innecesario hacer la consulta de revocación de mandato, ya que no hay crisis de gobernabilidad. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Y luego de que la Suprema Corte rechazara cortar la pregunta de revocación de mandato, el presidente López Obrador señaló en la conferencia de prensa de este miércoles que se trata de una pregunta confusa y llamó a la población a buscarse un buen traductor para entenderla. Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce. La gente no sabe si va a ser sí o no. Entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos. Para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar. El presidente negó que el país se encuentre en recesión. Andrés Manuel López Obrador insistió en que el crecimiento de la economía nacional continuará, por lo que prevé que sea de 5% por año de aquí al 2024. Soy optimista. Quiero que nos vaya bien. Imagínense un gobernante pesimista. No, 5. Y de una vez les digo 5 para el 23 y 5 para el 24. Y mi ideal es que a pesar de la pandemia obtengamos en el sexenio en promedio anual más del 2%. El titular del Ejecutivo aseguró que no permitirá que la empresa china Gangfen Lithium explote los yacimientos de litio en Sonora. Cuando se entregaron esas concesiones no era litio, era para la explotación de minerales. Y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno de México creara una empresa para la explotación de litio. Ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador defendió la estrategia aplicada por su gobierno para combatir la pandemia de COVID-19. Y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, México registró 829 defunciones, la cifra más alta durante la cuarta ola de COVID, después de la registrada el pasado 15 de septiembre, cuando fue de 897 fallecimientos. El número de contagios registrado en el último día es de 43.099. Nacional El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este martes la pregunta de la consulta de revocación de mandato presidencial, misma que se realizará el próximo 10 de abril. A pesar de que una mayoría de siete ministros apoyaron el proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para declarar la invalidez e inconstitucionalidad de la pregunta planteada en la Ley Federal de Revocación de Mandato, para evitar que se manipule y confunda con una ratificación, no se alcanzaron los ocho votos mínimos requerido para declarar la invalidez de dicha pregunta. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó prohibir a los partidos políticos promover y difundir la consulta de revocación de mandato del presidente, por considerar que esta tarea es exclusiva del INE. En sesión del Pleno, los ministros determinaron, por otro lado, que los institutos políticos sí podrán contar con representantes de casillas durante la jornada de votación. Facundo Rosas Rosas, excomisario general de la Policía Federal y exsubsecretario de Secretaría de Seguridad Pública en la Administración de Genaro García Luna, promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión o comparecencia que se haya librado en su contra por el caso Rápido y Furioso. La demanda la presentó Jorge Irvin Arellano el pasado 27 de enero, el mismo día en el que Facundo Rosas fue detenido en la Ciudad de México por atropellar y matar a una mujer de 62 años. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló que es innecesaria la consulta de revocación de mandato presidencial porque dijo, no hay crisis de gobernabilidad en el país. Entonces, todo empezó con un falso dilema y pues va a terminar en un gasto, dijo en conferencia de prensa el diputado priista. La banqueada del Partido Acción Nacional en el Senado rechazó la propuesta presidencial de Jesúsa Rodríguez, senadora suplente de Morena como embajadora de México en Panamá. Los panistas también anticiparon su voto en contra para ratificar a los exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional en Campeche, Carlos Miguel Aiza, Sinaloa, Kirin Ordaz y Sonora Claudia Pavlovich, como representantes diplomáticos en República Dominicana, España y cónsul en Barcelona, respectivamente. Este martes se realizó la sesión del Congreso General con la cual iniciaron los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias de la 65ª Legislatura. Diputados y senadores de Movimiento Ciudadano mostraron pancartas en apoyo a José Manuel del Río Virgen. Con letreros en los que se leyó Fuerza del Río, legisladores emesistas protestaron al pie de tribuna para exigir la liberación del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien se encuentra preso en Veracruz. Además, en la primera sesión del nuevo periodo ordinario, diversos senadores se enfrentaron por la Comisión de Veracruz, la cual fue creada para documentar casos de violación de derechos humanos en la entidad, mientras algunos legisladores de Morena acusaron que no los consultaron para crear este grupo de trabajo. Los senadores de oposición comentaron que en Veracruz hay abuso de autoridad para encarcelar a las personas sin prueba. Economía De acuerdo a un reporte del Inegi publicado este miércoles, en enero se vendieron un total de 78.585 vehículos, lo que representa una caída del 3.7% en comparación con el mismo mes del año pasado. El Inegi reporta que este volumen es el más bajo registrado para un primer mes en los últimos 10 años, además de ser el tercer enero en forma consecutiva en presentar caídas en la venta de autos ligeros. Clima Este día la quinta tormenta invernal de la temporada se ubicará sobre el noreste de México, en donde la interacción de la corriente en chorro polar, el frente frío número 28 y su masa de aire polar asociada ocasionarán rachas de viento fuertes con tolvaneras, lluvias con intervalos de chubasco sobre el noroeste y noreste del país, además de lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa. Condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, las cuales se extenderán durante la madrugada del jueves hacia las sierras de Coahuila y Nuevo León. Asimismo, se registrará ambiente de muy frío a gélido con heladas sobre zonas altas del noroeste y norte del territorio nacional. También persistirá ambiente de frío a muy frío al amanecer con probabilidad de heladas en zonas altas del centro del territorio nacional. Ciudad de México Grupo Carso de Carlos Slim acordó pagar entre 400 mil pesos y 6 millones de pesos para compensar a víctimas del colapso del tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos y casi un centenar de heridos el pasado mes de mayo. Las sumas de dinero se ofrecen en compensación de todos los daños sufridos y a cambio de que se desista de cualquier demanda o reclamación legal contra la compañía en el futuro. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó dos nuevas solicitudes de extradición contra Andrés Römer, exdiplomático que se encuentra en Israel. La fiscal Ernestina Godoy dio a conocer que las solicitudes de extradición fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República. Información de los Estados El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta determine qué grupo de diputados de la 55ª legislatura. Después de que estos se dividieron, la aprobación del paquete económico de este 2022 y el control de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local. En la Cámara hay 11 diputados de oposición y 9 de Morena. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo oficial este martes la renuncia por motivos de salud del fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez. Durante la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, el mandatario jalisciense confirmó que la probabilidad de la salida de Solís Gómez estuvo latente desde los últimos meses y era un escenario que se tenía acordado entre ambos funcionarios, ante lo cual Alfaro le brindó su apoyo irrestricto y deseó una pronta recuperación. Este martes, la fiscal general del Estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovino Salmerón, visitó la comunidad de Alcosacán, municipio de Chilapa de Álvarez, en la montaña baja de Guerrero. La fiscal se reunió con dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores para analizar la situación de violencia en la zona, así como de los desaparecidos. El exlíder de esta coordinadora, David Sánchez Luna, dijo que ante la falta de respuesta de la Fiscalía Estatal y del Gobierno del Estado de Guerrero, la Policía Comunitaria intensificará la búsqueda de los comunitarios desaparecidos la semana pasada. En Michoacán, la tarde de este martes, profesores normalistas afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, intentaron por la fuerza traspasar una valla policial para apoderarse de las vías del tren. En la comunidad indígena de Calzón, sin Michoacán, elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional resistieron agresiones permanentes con cohetones y piedras. El enfrentamiento dejó un saldo de 11 policías heridos, dos de ellos de gravedad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado de manera formal un nuevo despliegue de sus fuerzas militares en Europa Oriental, asegura la cadena Sky News, citando a funcionarios estadounidenses. De acuerdo con el medio, Washington planea trasladar en los próximos días aproximadamente 2.000 soldados a Polonia y otros miles a los países de la OTAN, del sudeste de Europa, incluyendo Rumania. Y adelantó que el anuncio oficial del Pentágono tendrá lugar en la mañana de este miércoles. Las muertes causadas por COVID-19 aumentaron un 9% en el mundo en la última semana, lo que confirma que el fuerte incremento de nuevos casos que ha provocado la variante Omicron del coronavirus ya empieza a reflejarse en la mortalidad. Según datos divulgados este miércoles por la Organización Mundial de la Salud, las muertes se elevaron a 59.000 a nivel global y los nuevos casos diagnosticados totalizaron los 22 millones en la última semana. De acuerdo al informe epidemiológico que la OMS publica cada siete días, pronostican otra intensa tormenta que dejará bajo la nieve a buena parte de Estados Unidos. El cono de la tormenta afectará más de 3.200 kilómetros desde las montañas rocosas en Nuevo México hasta Vermont, en el noreste de Estados Unidos, dejando nieve, hielo, lluvia y fuertes vientos a su paso. El sistema pasará por grandes ciudades como Denver, Oklahoma, St. Louis, Chicago, Kansas City, Indianapolis y Detroit entre la noche del martes y el viernes por la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de tormenta de invierno para 100 millones de residentes que viven desde Texas hasta Michigan. Se esperan hasta 6 pulgadas de nieve acumulada en algunas zonas y en otras hasta un pie de nieve. Si bien aún las aerolíneas no han hecho cancelaciones, se espera que el resto de la semana sea caótica con respecto al tránsito aéreo. El gobierno de El Salvador rechazó este lunes la recomendación del Fondo Monetario Internacional de eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal en el país por su volatilidad y falta de regulación. Ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los estados son estados soberanos y toman decisiones soberanas. Sobre sus políticas públicas, aseguró el ministro de Hacienda salvadoreño Alejandro Zelaya. Meta, la compañía que alberga WhatsApp, Facebook e Instagram, ha anunciado la llegada de los avatares 3D para las stories de Instagram. El propio Mark Zuckerberg ha dado la noticia en su perfil de Facebook. Según explica, se trata de una actualización de los avatares de Meta con más expresiones, rostros y tonos de piel, entre otros aspectos como sillas de ruedas y aparatos de ayuda auditiva. El CEO de Meta explicó que los nuevos avatares se podrán usar a través de Quest, Facebook, Instagram y Messenger, todas las plataformas que conforman el metaverso de Meta. Además, se está experimentando con ropa digital para vestir a los avatares y darles más personalidad, iniciando esto con camisas oficiales de la NFL para usar durante el Super Bowl. Pinterest ha introducido una nueva función de realidad aumentada para muebles que permite a los usuarios ver cómo se verían los artículos en su hogar. La nueva herramienta estará disponible en la aplicación. Funcionará inicialmente con 80.000 productos de distintas tiendas minoristas y estará disponible a través de pines, donde se muestran precios y otros detalles. El vicepresidente senior de ingeniería de Pinterest, Jeremy King, señala que la capacidad de imaginar cómo se verían los muebles de una casa ayuda a los usuarios a tomar decisiones de compra, tal como sucede con las herramientas virtuales de ajuste de productos de belleza. Este lunes se cerró el trato que anuda las relaciones entre Grupo Televisa y Univision, cuyo contenido se dirige a la comunidad latina. Ante la llegada de propagación de servicios de streaming a nivel mundial, la nueva firma Televisa Univision se ha propuesto comercializar un servicio de contenido en español para mediados de 2022. Aunque por el momento no tiene nombre, se tiene contemplado alcanzar a una audiencia de al menos 66 millones de personas. Los usuarios de México y Estados Unidos serán los primeros en tener acceso a la plataforma y que para España y el resto de los países llegará meses después. Cabe destacar que algunas figuras sobresalientes en el cine y la televisión ya están uniendo esfuerzo con la nueva empresa para producir contenido original en el futuro, entre ellos Eugenio Derbez y Selena Gomez. El canal televisivo estadounidense ABC suspendió este martes a la actriz y presentadora Whoopi Goldberg de su programa The View durante dos semanas por un comentario en que negó que el holocausto tuviera una motivación racial. En un comunicado, la presidenta de ABC News, Kim Goodwin, anunció la suspensión con carácter inmediato y durante dos semanas por los comentarios erróneos y dolientes de la actriz. El lunes, durante una conversación con tertulianos en su programa, Whoopi Goldberg negó que el holocausto tuviera que ver con la raza de los judíos al considerar que se trató de personas blancas matando a otras personas blancas. Deportes. Brasil sigue con el paso perfecto en las eliminatorias mundialistas. Luego de vencer al equipo de Paraguay cuatro goles a cero y dejarlo fuera de Qatar 2022, el partido se jugó en el estadio Mineirao correspondiente a la jornada 16 del clasificatorio sudamericano. Paraguay no llega a un mundial desde Sudáfrica 2010 cuando estaban bajo las órdenes de Gerardo Tata Martino, actual director técnico de la selección mexicana. Los charros de Jalisco clasificaron este martes a las semifinales de la serie del Caribe al blanquear una carrera a cero al equipo astronautas de los Santos de Panamá y eliminarlos. Con esto, charros se une en las semifinales a gigantes del Cibao de República Dominicana, navegantes del Magallanes de Venezuela y caimanes de Barranquilla, Colombia. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.